hola bienvenidos una vez más les saludo desde mi tocador y bueno el día de hoy les traigo el tema perfumes que necesito ya sacar de mi colección y pues estamos a inicio del año y ya estoy organizando mi colección nuevamente para ver qué perfumes necesito ya terminar de una vez y por todas y pues estas son algunos algunos que he elegido y bueno pues son perfumes súper sencillos y económicos nada sofisticados son casuales informales etcétera y bueno pues vamos a comenzar por la colección elisabeth arden esta colección ya tiene conmigo yo creo unos tres años y ya quiero terminarlos sacarlos son aromas súper súper fresquecitos este es herbal fresco eso es lo único un poquito unisex nada femenino una duración de 4 a 5 horas perfectos para dormir perfectos para salir a hacer ejercicio etcétera así que he decidido ya sacar estos perfumitos y bueno el siguiente es otro de elisabeth arden y están flowers summer bloom igual otro fragancia súper ligerita esta es más frutal dulce pero igual sigue siendo un toque ligero informal para estar en casa etcétera green tea cherry blossom pues es eso té verde con flor de cerezo un poquito floral dulce ligero una duración también de cuatro a cinco horas de los que les he mostrado el sun sunflowers es el que menos me dura igual y aromas fresquecitos llevaderos ligeritos ese tipo de fragancias otro que también estaré usando es este de juicy culture que es viva la juicy rose también este es casi idéntico o pudiera yo decir a este es de ese tipo de fragancias un poquito también a este es súper informales nada especial dulcecito ligero un aroma fresco etcétera una duración este me dura bien poquito de dos a tres horas y bueno otro que también estaré dándole uso para sacarlo ya de mi colección es martinique tommy bahama también va por esa misma línea olfativa fresca herbal nada dulce ese tipo de aromas típicos de verano otro que también ya estaré dándole uso y también para retirarlo es leaf de jennifer lópez este creo que bueno si este va a ser el más potente de los que les estoy mostrando un aroma a otro aroma tropical frutal dulce es el más dulcecito excelente duración fijación y proyección este perfume súper recomendado de celebridad es muy bueno otro que también ya este ya le estuve dando uso estos días el sexy secret is no lo he terminado porque quiero traerles una comparativa con este perfumito pero ya prácticamente este sí ya ya va para afuera ustedes saben que les dejo un poquito porque para poder tener material para futuras reseñas etcétera otro que también ya estuve usando y es el mariah carry dreams y este sí ya no sé si recuerda la última vez que se los mostré estaba como por aquí y ya ahorita está bastante avanzado mire ya le queda lo que debería de dejarle para futuras reseñas así que este ya sale de mi colección después de este vídeo ya lo considero uno de los terminados este año 2022 me gusta bastante su botella hasta para decorar súper bonito y también es un aroma que me gusta acaramelado dulce de los acaramelados esto es el que mejor se lleva conmigo lo siento cómodo versátil y bastante rico para mí para mi gusto así que este era el tema del vídeo del día de hoy mostrarle los perfumes que necesito ya sacar de mi colección darle el uso y terminarlos y bueno pues este fue el grupo de esta de este vídeo espero que les haya gustado si fue así regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartan mis vídeos y nos vemos para la próxima que tengan un excelente día hasta luego